Se ha revelado el secreto. Esta es la mejor manera de comer panceta de cerdo. Vamos a comenzar nuestra receta cortando un kilo de panceta de esta manera. Esta es una receta maravillosa. Si te gusta la panceta, queda deliciosa del modo en que la preparo. Vamos a hacer estos pequeños cortes cuadrados de esta forma, porque ayuda a que el adobo se impregne y queden perfectos los cortes. Recuerda que debes tener mucho cuidado para no cortarte. Ahora, un secreto para que nuestra panceta quede aún más deliciosa. Voy a usar bicarbonato de sodio y lo pondré por encima de esta manera. Con las manos lo voy a esparcir, luego daré la vuelta y colocaré de la misma manera, cubriendo completamente la panceta con el bicarbonato. Listo. Ahora voy a tomar esta carne y la pondré en un bol con agua. La dejaré reposar unos dos minutos en esta agua con bicarbonato. Ya ha pasado el tiempo. Con las manos vamos a enjuagar muy bien para quitar todo el exceso de bicarbonato. Y ya está lista. Ahora pasaré esta panceta pa' una cacerola. Vamos a añadir una cebolla morada cortada por la mitad, tres dientes de ajo, una cucharadita de sal. Voy a agregar agua caliente hasta cubrir nuestra panceta. El agua ayudará a que la cocción sea más rápida. Encendamos el fuego. Vamos a tapar la cacerola y dejar cocinar durante diez minutos. Quitaré la tapa. Ya ha cocido muy bien. El tiempo perfecto fueron diez minutos. Apagamos el fuego. Con unas pinzas voy a sacar la panceta de la cacerola y la pasaré a esta tabla cubierta con papel toalla. El papel toalla ayudará a secar rápidamente nuestra panceta, eliminando el exceso de agua para freírla. Ya está bien seca nuestra panceta. Nuevamente tomaré la panceta con las pinzas. La pondré en una sartén con aceite caliente y la dejaré freír de un lado hasta que quede bien dorada para luego darle la vuelta. Ya se ha frito de un lado y ha quedado bien dorada. Voy a poner un poco de sal por encima de nuestra panceta para que quede más sabrosa. Agrega un poco de pimienta negra por encima. Ahora vamos a darle la vuelta para que se pueda freír del otro lado, con cuidado de no quemarte. Mira cómo ha quedado bien dorada. Dejemos que se fría del otro lado también. Ya se ha dorado muy bien este lado y voy a voltearla nuevamente con mucho cuidado. El aceite está muy caliente. Mira cómo ha quedado esta panceta. La sacaré del aceite y la pondré sobre la tabla. Con el cuchillo voy a cortar y mostrarles lo deliciosa que ha quedado esta panceta frita. Bien crujiente, como queríamos. Haz esta panceta deliciosa en tu casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!